La verdad que es un asesinato, vamos a decirlo con todas las palabras, y lamentablemente nos salpica al deporte, al rugby, porque lo han hecho un par de inadaptados sociales, porque no me cabe otra palabra para este tipo de personas, que practicaban nuestro noble deporte, digamos, del rugby. La verdad que es un condenable 100%, yo espero la sanción dura de la justicia, más allá de las sanciones deportivas o sociales de cada club, o de la UAR o de las uniones de rugby donde pertenezcan estos muchachos, pero creo que la justicia debe actuar rápido y condenarlos a los culpables. No se justifica para nada la violencia, pero por ahí hablamos que el detonante de todo esto llega a los jóvenes, que es el exceso de alcohol también en estos casos. Bueno, esa ya es una opinión mía propia, yo creo que los chicos actúan en grupo, porque el rugby es un deporte que se practica en grupo, los chicos desde que comienzan en los infantiles hasta que terminan de practicar el deporte siempre están en grupo, salen a todos lados juntos, el juego en sí es grupal, con decirte que el deporte, o sea, el rugby los juega el bueno, el malo, el flaco, el gordo, todos, porque es un juego de grupo, como lo decimos, ¿no es cierto? Y estos chicos actuaron, yo creo, bajo efectos del alcohol, sí o sí, no me cabe otra, porque la furia y la forma en que actuaron, por supuesto, totalmente condenable. Bueno, contanos por ahí también tu punto de vista en esta oportunidad, ¿cómo crees que se pueden solucionar estos problemas? Recordemos que también hace unos años había ocurrido en Brasil, hace poco también en principio de año en Punta del Este, así que también son varios los casos por ahí, a pesar de que en todos los deportes ocurren... Bueno, es lo que hablábamos hace un rato, yo creo que en todos los deportes ocurre, lamentablemente es noticia y vende la noticia cuando se toca el deporte en sí, porque todo el mundo relaciona al rugby con un deporte de violencia, no es un deporte de violencia, como te explicaba hoy, se cuidan todos los detalles del tacle, de la forma de actuar, los técnicos, los directivos, entrenadores, todos estamos trabajando siempre con la familia, inclusive es un deporte que nosotros tratamos de captar a la familia, no solamente al jugador, con decirte que ahí en la unión de rugby tenemos un padre que representa... O sea, nunca jugó al rugby, jamás. Él vio al hijo y acompañó al hijo de 20 años, el hijo ya está grande y a él lo captamos en la unión, en nuestro secretario, y él le puede dar una explicación de lo que es realmente la familia del rugby. ¿Cómo van a trabajar desde la unión de rugby para transmitir estos mensajes a los jóvenes? Ayer tuvimos una reunión de consejo directivo de la unión y ahí estuvimos charlando con el presidente de la unión que él ya se comunicó con la gente de UAR, o sea, la UAR directamente se comunicó con nosotros y con todas las demás uniones, donde ya van a impartir directivas y van a bajar un sistema de trabajo y nos van a dar herramientas para que tengamos charlas en distintos clubes y obligatorias, por supuesto, para todos los chicos. Yo creo que acá la forma de trabajar es juntar la familia con las direcciones de los clubes, con los directivos de los clubes, y tratar de ir minimizando. Yo creo que acá hay una cuestión también de educación. La educación, el pilar es la familia. Después vienen las escuelas y después vienen los clubes. Yo creo que ese trío es importantísimo en la formación de un joven y por eso es la idea de justamente juntarnos y hacer la charla. ¿Se podríamos decir, confirmar también a simple vista, decir que esto no es un problema en lo deportivo, sino más que un problema cultural? Es un problema cultural y social, alimentado por el alcohol. Yo creo que el alcohol es un factor importante dentro del tema. El hecho de que los chicos hoy no toman alcohol para disfrutar, por decirte, una cerveza, un whisky o alguna otra bebida, lo toman parece que para olvidar cosas, para exacerbarse. No le encuentro explicación de por qué toman tanto. ¿Cuál es el...? Por ahí sorprende de lo que haya ocurrido eso, pero a raíz de que en un campo de juego, cuando se juega un partido, se lastima, se golpean, quedan en controlazos, y luego en el tercer tiempo están agresados y demás. El partido, generalmente, son todas situaciones controladas. Hoy lo explicaba el tacle, es la eliminación del peligro del contrario hacia su equipo, pero el tacle no se permite hacerlo a nivel cuello, el tacle se debe hacer desde el hombro para abajo, abrazando, agarrando, no pegarle un hombrazo, está reglamentado eso, y el tacleador cae con el tacleado hasta el piso, o sea, lo acompaña en el piso. La idea es justamente que el que cae, caiga protegido. Una vez que tocó el suelo, se lo suelta automáticamente para que el juego continúe. Y como decía hoy, acá en Posado Curre, hay chicos de un mismo colegio, o sea, compañeros de escuela, unos juegan Capri, otros juegan Centro, otros juegan Tacurú, termina el partido y son amigos. O sea, en el partido se dan como para a ver quién gana, o sea, la competencia normal. Termina el partido y salen abrazados, salen conversando, se quedan dos o tres horas conversando y comentando el partido y comentando cosas de la vida. O sea, el tercer tiempo es una forma de concluir el partido. De unir también en lo que es el ámbito del partido. Y de unir, por supuesto. No, no, sí, evidentemente, esa es la idea, ¿viste? O sea, las rispideces y los encontronazos terminó con el pitazo final del árbitro. Con decirte que en el rugby se pondera mucho, vos te habrás dado cuenta que ningún jugador le puede hablar al árbitro. No. Habla solo el capitán. Ni siquiera desde la tribuna se permite que se le digan cosas al árbitro. O sea, si el árbitro pitó bien o pitó mal, ¿cuál es el criterio del árbitro? Te la tragás y, bueno, es el criterio del árbitro. Si el árbitro vio una infracción, la cobró. Si no la vio, no la cobró. A veces uno tiene el juego y tiene la camiseta. Y te enoja, ¿viste? Y yo decís, pero ¿por qué? Y después decís, no, ya está, ya cobró. O no cobró, se le escapó, no lo vio. O sea, la interpretación es, la autoridad dentro de la cancha es el árbitro. Y los líneas que son los que ayudan, ¿no es cierto? Que tampoco, solamente si el árbitro les pregunta, ellos pueden decirle, acá hubo tal cosa, o a veces cuando hay alguna situación así de alguna pelea interna que nos está viendo, él sí puede, levanta la bandera, le avisa al árbitro y ahí puede haber una acción. Pero solamente el árbitro es el que dirige el partido. A raíz de lo ocurrido el fin de semana también, la UAR se vio obligado a dar un comunicado y por ahí hubo bastante repudio en las redes sociales. Bueno, yo creo que fue un comunicado de apuro y de necesidad sin analizarlo bien. Yo creo que uno, cuando ocurre este tipo de cosas, hay que leer dos o tres veces antes de largar un comunicado, que por supuesto fue un boomerang y cuando volvió lo han destrozado a la UAR, por no pensar, por no recapacitar dos minutos antes de largarlo, ¿no es cierto? También el comunicado dejó que van a realizar un programa para concientizar a los jóvenes a través de los clubes. Exacto, y como te decía recién, eso ya lo hablamos anoche justamente en la reunión, ellos están ya trabajando en eso, la parte del consejo directivo de UAR, eso ya es UAR, Boros Aires y el resto del país, ¿no es cierto? Ya están hablando de ese tema y están trabajando que estimo en poco tiempo nos van a bajar los lineamientos y los reglamentos de cómo hacerlo. En caso, ojalá que no, pero en caso de que ocurra algún hecho similar o algo parecido, me imagino que desde la URUMI se le va a aplicar alguna sanción a alguno de los clubes acá de Posada, tanto como de Misiones. Mirá, la URUMI ha actuado varias veces en ocasiones de peleas y hay muchos sancionados, en algunos casos ha pedido los clubes y haciendo como una probation que le decimos nosotros, demostrando la buena voluntad, algunos se los habilitó, otros no, siempre hay sanciones. Cuando hay este tipo de cosas, primero que actúe la justicia, o sea, de por sí ya ahí tiene que haber una sanción de la Unión o del club y por supuesto que hay que darle lugar a la justicia para que actúe la justicia y en ese caso, según se determine, la sanción debe ser ejemplar también. Pedro, un mensaje que le quiera dejar a los jóvenes también, a raíz de usted, presidente del Club Centro Cazadores y también vicepresidente de la URUMI, un mensaje que le quiera dejar a los jóvenes. Bueno, el mensaje, por ahí uno no recuerda siempre las mismas palabras, pero es que practiquen el deporte con la mente y el cuerpo sano y dejen de volcarla, como se dice, dejen de tomar tanto alcohol. O sea, disfruten la vida, disfruten el deporte, disfruten la sociedad, disfruten de beber, si quieren beber un vaso de cerveza, pero bébanlo disfrutando, no, como se dice, pasarse de rosca, porque realmente, y no es solamente para los rugby, es para toda la juventud. Yo creo que hoy la juventud, la sociedad en sí, está en una grieta, como dicen los políticos y el periodismo, que deberían tratar de ir aplacando un poquito. Y también a raíz de eso, tratar de cambiar la mentalidad y decir que eso no son los valores del rugby. Es que justamente, en el rugby eso no son los valores, en el rugby es la amistad, la familia, la formación. Nosotros, la idea es sacar gente a futuro, para gente bien formada, con valores, con identidad, y que sean buenas personas.